Soñar con búhos significa que existen sentimientos de ansiedad. Soñar con búhos a menudo simboliza sentimientos de ansiedad o preocupación que estás experimentando en tu vida. Los búhos son conocidos por su sabiduría, por su visión nocturna y su capacidad para ver lo que otros no ven. Pueden representar tu intuición o tus percepciones subconscientes que te alertan sobre situaciones o emociones que necesitas abordar. Este sueño refleja tu conciencia de problemas o desafíos que te generan ansiedad, indicando que tu subconsciente está procesando estas preocupaciones y buscando una manera de enfrentarlas. Este tipo de sueño te anima a prestar atención a tu intuición y a los mensajes que tu subconsciente intenta comunicarte sobre tus miedos o tus ansiedades. Te motiva a explorar las causas de tus preocupaciones y a buscar soluciones o estrategias de afrontamiento que te ayuden a manejar estos sentimientos de ansiedad de manera más efectiva. Si tú sueñas con búhos blancos, esto significa éxito en las relaciones. Soñar con búhos blancos es un presagio positivo, especialmente en lo que respecta al éxito y la armonía en tus relaciones personales. El color blanco se asocia con la pureza, la paz y la verdad. Esto sugiere que las relaciones importantes en tu vida están entrando en una fase de comprensión mutua, confianza y éxito. Este sueño puede indicar que estás o estarás experimentando una conexión más profunda y significativa con las personas que te rodean, ya sean parejas, amigos o familiares. Este sueño te invita a apreciar y nutrir las relaciones positivas en tu vida, recordándote la importancia de la comunicación abierta, la honestidad y el apoyo mutuo. Te anima a continuar invirtiendo tiempo y energía en construir y mantener lazos fuertes. Esto contribuirá a tu felicidad y bienestar general. Pero ya si sueñas con búhos volando, esto significa que existe una necesidad de estar alerta. Soñar con búhos volando sugiere que debes estar alerta y consciente a lo que sucede a tu alrededor. Los búhos en vuelo representan la habilidad para navegar a través de la oscuridad, ver más allá de las ilusiones y descubrir las verdades ocultas. Este sueño puede ser una advertencia de tu subconsciente para que prestes más atención a tu entorno o a las personas y situaciones que podrían estar requiriendo de tu vigilancia o comprensión. Este tipo de sueño te motiva a confiar en tu percepción y a usar tu sabiduría y conocimiento para anticiparte a posibles problemas o aprovechar las oportunidades que otros podrían pasar por alto. Te recuerda la importancia de la observación y la precaución, sugiriéndote que mantenerse alerta y atento te permitirá tomar decisiones más informadas y proteger tus intereses. En conclusión, cada uno de estos sueños con búhos te ofrece una reflexión acerca de tus emociones, tus relaciones y acerca de la importancia de mantenerse vigilante en la vida. Te invitan a considerar tus sentimientos de ansiedad, a valorar y fomentar el éxito en tus relaciones y a estar atento a las señales y mensajes que pueden guiarte hacia decisiones sabias y oportunas. Bien, espero que te haya gustado este video. Recuerda dejarnos en los comentarios si alguna vez ya soñaste con búhos. También recuerda suscribirte, activar la campana y darle clic en me gusta. Chao, chao. Hasta la próxima.